Con respecto a la tasa que tenemos en los comentarios, esta tasa ha sufrido desde el 2011 hasta ahora frecuentes incrementos. Hoy por hoy, si comparamos con otras tasas de los pueblos, de otras localidades, el cargado está en los promedios. De este recurso se asigna para servicios públicos viales. Y es de esperar que con 158 pesos que superan ya ampliamente los valores colados en los miembros anteriores, podemos decir que la mejor tasa, que se va a la tasa más alta, menos de un año. Bueno, es de esperar que este año se ponga en práctica el plan territorial, que es precisamente ese plan contempla los accesos a los pueblos y los corredores productivos, además de los caminos de otro orden. Creo que tienen un recurso, el gobierno de este año va a contar con un recurso como el que nunca contó en los años anteriores. Así que es de esperar, reitero, que se ponga en práctica el plan territorial y le quedan tres años de vigencia y el gobierno para dejar los caminos en orden, cosas que no pudieron hacer las 15 anteriores. Gracias, señor presidente. Desde el gobierno provincial, estamos viendo también el desoído y la falta total de actividad sobre este rumbo. Y bueno, yo le pediría al gobierno municipal siquiera que en este caso específico, bueno, pudiera ser que todo eso, y dado también las circunstancias que hemos tenido este último tiempo desde secas bastante complicadas, y además de hacer una reducción de las inundaciones inéditas por el tiempo corto que se presentaron, hacer una reducción de las tasas y por lo menos llevarlas a los valores promedios que en general se han estado aplicando con el resto de las tasas de este proyecto que se está tratando. No está relacionado con maquinarias el costo que significa mantener estas máquinas en los caminos. Creo que es importante remarcar que el partido que lleva más de 600 kilómetros y llevar adelante todo ese mantenimiento más grandeal que reclamaba el consejero de la Unión Europea de Caracas. Se está llevando adelante la forma de la Unión Europea de la Unión Europea de la Unión Europea de la Unión Europea de la Unión Europea. A veces se contradice la oposición cuando habla de que no acepta el aumento de la tasa, pero por otro lado pide el mantenimiento, y esto es una tarea que se lleva a solamente mala gestión. Todo lo que digan nosotros en el distrito, por ejemplo, tenemos chiviscoico con un 63%, 63 pesos por hectárea, por ejemplo, salvo 100 pesos por hectárea. Entonces creo que estamos en una medida media y que realmente este número alcanza solamente para el mantenimiento de toda esta máquina para poder llevar adelante el mantenimiento de los caminos. La gestión del plan directorial es imposible de llevar adelante por tasas pensadas para la reparación y mantenimiento de la realidad. Es impensable también que haya mayor tasa para poder hacer el plan directorial, pero creo que debemos estar sentados, ser conscientes todos, para dirigirnos a esfuerzos de forma más correcta, que el plan directorial necesita y debe recibir fondos originados en la cuantiosa tributación del distrito, hacia impuestos nacionales, sobre todo en provinciales. Debería haber un retorno de los impuestos nacionales para poder financiar en el plan real que no puede ser financiado por esta tasa. Veníamos con una temática de tratar y de leer solo los artículos en los cuales había un aumento. Me parece que corresponde claro que en esta tasa no hay un aumento en esta ordenanza. Fue la misma porque tengo un pedido previo de un pedido. Está bien, pero como veníamos con una rutina de leer solo los artículos de aumento, el Bloco nos está solicitando que hagamos otra aclaración de personales que nos acompañan. Muy buena observación. Gracias. Parece que corresponde a Clara que se le solicitó que se leyeran los artículos que íbamos a observar, no los que... No lo que yo acabo de decir, sí. Claro, son los que íbamos a observar. Está correcto. Bueno, esta tasa en la que nos hacemos referencia fue la misma que se trató del año pasado que nosotros tampoco acompañamos. Por eso tenemos su lectura para poder explorar sobre el tema. Sabemos que no tuvo aumento, pero queríamos hacer una observación que se hiciste. Está clarísimo. Gracias.